¡Suscríbete al canal! Un juego bastante difícil, pero que tiene una curva de aprendizaje, pues bueno, de esto hace que cuando lo aprendes, el juego digamos que se hace un poquito más pues ameno o accesible, que se trata simplemente de aprender, ¿vale? En cuanto aprendes todos los conceptos del juego, cómo funciona, las mecánicas, el día, la noche, pues el juego se va haciendo más sencillo e incluso te invita a rejugarlo, crearte una nueva partida para explorar todas las cosas que no supiste hacer o que no supiste desentrañar, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer nuestra primera partida, me vais ayudando, día uno, y a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? ¿Contenido Indiegogo o sí? Ah, vale, es verdad. Ah, bueno, que me habéis dicho que hay un secreto y hay una... ¿Cómo le doy? Ah, vale. Que hay como una caja fuerte fuera de casa, algo así, un cofre, donde hay contenido secreto, pero que solo estaba disponible para la gente que apoyó, ¿no? El Kickstarter o algo así, me habéis dicho, me comentó alguien. No sé si utilizarlo. Creo que era 2919, ya que me lo han dicho. Si lo encontramos voy a probar esa contraseña, 2919, que creo que era. Lo leí antes de ayer, cuando subí el vídeo, y no me acuerdo si es la misma que tengo en mi cabeza, 2919, puede ser. Si no, no. Si no la coge, pues ya lo haremos en otro episodio, no pasa nada. Quiero ver qué me depara el juego. Hemos pasado el prólogo, estamos en el episodio 1, creo que se llamaba, capítulo 1. Y si no me equivoco, había puesto... Aquí había puesto ya unas setas, que las setas van subiendo a la jeringuilla. Joder, tío, chaval, es que escucho ruidos y me rayo todo. Clavo, botella, trapo, alcohol, cuerda. Van subiendo a la jeringuilla y con el tiempo, cuando la completas, te mejora el personaje o algo así, ¿no? Pozo construir. Tienes 0, necesitas 4. Puedo construir un pozo. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? No tengo ninguna habilidad. Setas grandes. Entonces estas setas las coges y desaparecen. Setas de aspecto extraño. ¡Eh! Me pareció ver como una rata. Enciende el generador antes de que oscurezca. Esconderse en las sombras no te servirá de nada. Vendrán de todos modos. ¡Qué miedo, tío! ¿Qué es esto de aquí abajo? Ah, la carga que tiene el generador, ¿no? Trapo. Antorcha. Cerilla. Vale, ¿qué tengo que hacer, tío? Aquí hay una X marcada entre la subterránea. ¿Qué es eso? ¿Es un cadáver? Píldoras, alambre. ¿Para qué valen las píldoras? Puedo hacer vendas. ¿Las píldoras son para heridas o algo así? ¿Dolor de cabeza? ¿Esto que es un laberinto? No me digas que es un laberinto, me asusto, ¿eh? Cálmate, cálmate, cálmate. Deja de respirar así. Yo tenía una pala. ¿Eso qué es? Eso es un perro, ¿no? Pero es bueno. Su puta madre es bueno. ¿Ese no era el perro que teníamos antes, que tuvimos que matar? Ah, no, eso fue con el doctor, ¿no? Que al final resulta que era el malo. Si lo hacemos es suicido, coño. Eh, trampa de oso. ¿Qué ha pasado? ¿Han matado al perro? Se te hacen venenosas. ¿Han matado al perro? No, no, no han matado al perro. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Hijo de puta! Arrojable. Puede usarse como seo para carnívoros. Se le metió con la antorcha en toda la boca, ¿eh? Eso es una rata. ¿Es mala? No, es un conejo. Un conejito. Esto era las setas venenosas. Aquí el laberinto. ¿Otro perro, tío? Caja. Podría abrirlo con una ganzúa. ¿Tengo ganzúa? Un momento. ¿Todo戰ero? ¿Todo? Perdón, chicos Lo siento Eh, perdonad Vale, que he tenido una llamada Eh, no ¿No tiene ello ganzúa? Ah, pero puedo hacerla, ¿no? Tienes una, necesitas dos ¿Mmm? Ah, necesito dos alambres Para poder hacer la ganzúa Pero si la tengo... Ah, no, tengo un clavo Creí que la tenía, coño ¿Eso me lo marca en el mapa? Eh, hola No quiero molestar, ¿eh? Escúchame ¿Y cómo sé yo? Estos son setas venenosas también ¿Cómo sé yo cuando se va haciendo de noche? Entrada subterránea La hemos encontrado, ¿eh? ¿Esta es la entrada subterránea? Otra trampa de osos Supongo que las trampas hay que desarmarlas, ¿verdad? Nosotros recibí... Ah, vale Me llevo chatarra metálica Si la desarmo Otra trampa Esta es la casa Hay que encontrarla Entrada subterráneo ¿Pero para qué tengo que ir yo allí? Joder, qué bruto eres Abriendo la puerta, bobo Vale, vendas No tengo espacio para nada ya, ¿eh? ¿Estoy escuchando setas? Sí ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué pasó? Te has envenenado ¿Y cómo me curo? Dale, chico Úsala Ahora Vale, vale Estoy viendo ¡Ay, mira! Canzúa, Canzúa, Canzúa Esto no funciona evidentemente Es cama Para pasar entre los objetos Seleccionados Púlsala, ¿eh? Gasolina ¡Guau! Qué bien Paquete de cigarrillos Cerillita Porque las setas me han hecho daño Y no las ha cogido Como las demás ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Es un árbol Escúchame Aquí no hay ninguna entrada subterránea Pero, ¿cuántas trampas para osos hay, tío? Yo no he encontrado ninguna entrada subterránea A ver, ching Gente, aquí no hay nada, ¿eh? A menos que esté aquí Ah, que hay una trampilla ¿Lo veis? Pero, ¿cómo entro en ella? Ay, por Dios Cuando este tío se ahoga Me da angustia A ver Ah, vale Setas grandes cosechar Vale, esta sí que puedo Es la entrada a los túneles subterráneos Creo que no debí entrar Igual debí volver a casa, ¿eh? Y limpiar el inventario Porque lo tengo petado Eh, me da susto esto, ¿eh? No veo nada ¿Por qué no veo nada? ¿Cómo pone? Escombros Las palas del túnel Fueron aplastadas por raíces enormes Construir Construir que hay, chicos Ah, vale Ni toda la pala Mochila Una bombilla Ilumina debilmente Las húmedas paredes Del pasaje subterráneo Más adelante La oscuridad Lo envuelve todo Necesito una fuente de luz Para continuar Baterías Tablas Revista motocicleta ¿Esto para qué es? Estos objetos Clave Yo los voy a llamar Objetos clave ¿Para qué son? Quiero la pila Ay, se me ha consumido La antorcha Nada, adiós ¿Y ahora Yo con qué ataco? A los enemigos Yo me voy para mi casa, tío Eh, aquí no se me ha perdido nada Es de noche, ¿no? Troncos de madera A buscar Mira ¿Se está haciendo de noche? Ah, me cago en la puta Eh, me comentó alguien también Bueno, me comentasteis Que me hiciera un reloj Precisamente para esto, ¿no? Para saber cuándo se hace de noche No hay más espacio en el inventario Corre, bobo ¡Ay, qué ha sido eso! Otra trampa Pero bueno ¿Quién ha puesto tantas trampas de oso? Esto es nocturna Estoy en el escondite, vale Oye, pero ¿por qué no cierras la puerta? Vale, pero cierrará cuando yo entre Gracias Vale Aquí no hay puerta, ¿no? Ah, bueno, pero mira Esta es mi puerta Esta es mi puerta ¿Y esta trampa para oso es que me la ha vuelto a poner ahí? ¿Dónde está la seta? Ah Ok ¿Puedo guardar cosas en mi alijo? Armario Espérate, ¿tengo alijo? Es la pregunta Porque, por ejemplo Puedo guardar esto Píldoras No sé para qué son La chatarra Y el alcohol Bueno, la botella, ¿no? De cristal vacía La carne Supongo que puedo cocinarla, quizás O simplemente es como cebo Como dice ahí Reparar, mejorar, mejorar taller Tengo cuatro y todos Eh, puedo mejorarlo, ¿no? Podría crear más objetos Incluir más mejoras en las armas Cuando utilice mi banco de trabajo Lo mejoro, gente Ah, no Me faltan dos Un par de tablones más Vale, entonces Venda con alcohol Trampa de cadena Con la chatarra que conseguí, ¿no? Tabla con clavos Un arma rudimentaria Antídoto Con las setas Cure y protege contra veneno durante un tiempo ilimitado Mejora de la barra de acceso Necesito mejorar mi tablones para crear esto Mejora del inventario Trampa para osos Botella de gas ¿Cómo, cómo, cómo me creo el reloj, tío? ¡Ay, qué ha sido eso! Esto no vale para... Esto no vuelve a crecer ni nada Voy a rellenarlo entero, ¿no? Porque yo supongo que la gasolina es simplemente para esto Vale, el tanque está vacío Perfecto Voy a ir a abrir la mochila O el baúl que me encontré antes Estaba por aquí, ¿verdad? ¿What? Cocinable Se pudre con el tiempo ¿Cómo puedo cocinar eso? ¿Dónde estaba? El baúl ¡Ay, deja de respirar! ¡Qué agobio de juego! ¿Dónde está el baúl, tío? Entre la subterránea Era esto, ¿no? Vale Abierto ¡Hostias! Me he hinchado, ¿no? ¿No despaunean las cosas cuando las terminas de inspeccionar? ¡Cóctel molotov, eh! Cuidado ¿Y esta caja? ¿Que había otra? ¿Había otra o que ha de spawnear? Atentos, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Quémate, quémate! ¡Joder, puta! ¡Me mata, me mata! No conocía el alcance del cóctel Eh... Se está haciendo de noche, yo creo, ¿eh? ¿Verdad? Está bajando mucho la luz ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Debo volver antes de que caiga la noche Vale, estoy protegido por el... Hostia, que oscuridad, ¿no? Vale, yo... ¿Aquí qué hago ahora? Carne extraña Puedes traer 12 de esencia ¿Y esto no? No puedo dormir Vale, puedo guardar más chatarrita aquí Bueno, pues nada, dámelo Otra pila Que me imagino que será por un reloj Voy a cogerla Por si acaso me da la opción de... La opción de... Hacer el reloj ese, gente Es de noche ya, ¿verdad? Trampa Mejorar ¿No puedo hacer tablones? No, no Es que solo puedo hacer vendas Pero no me va a ir para nada La antorcha No quiero... Joder ¿Tengo que gastar tabla, paño, todo eso Para ser una antorcha? ¿Me hago una tabla con clavos? Creo que debería ser una tabla con clavos, eh Me debería ser una tabla con clavos Hostia, que oscuridad, hermano ¿Cuánto consume el generador? Dios, que oscuridad, tú ¿No puedo dormir? ¿Y qué hago durante la noche? Tengo mucho susto, eh Por Dios, ¿qué es ese ruido? ¡Ah! No veo nada No veo nada Está un puto perro, tío ¿Va a entrar a mi casa? Necesito clavos y maderos ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago clavos y maderos, tío? ¿Cómo qué? ¿Ese ruido, tío? ¿Eso qué es? ¿Españo? Ay, por Dios ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y esto dónde salió? Estás venenosas a cosechar Hostia, es que no se ve nada, tío Qué agobio, por Dios Cocinable Crece en lugares oscuros Se pudre con el tiempo Vale, pues mira Es demasiado peligroso cocinar durante la noche ¿Cuánto dura la puta noche? Me imagino que más adelante Si consigues un buen equipamiento y tal Puedes salir durante la noche, ¿no? Echándole un par de cojones Tema de... Si tienes luz y cosas así, ¿no? Ventana entrincherada No voy a desmontarlo, ¿sabes? Aquí no puede haber nadie, supongo, ¿no? Cierra, coño, gilipollas Esa puerta abierta ¿Qué es abierta? Lo único que noto Noto mucha ausencia, ¿no? Durante la noche O sea, no veo qué hacer Hay alguien caminando afuera, ¿eh? ¿Cómo es posible? Yo pensé que no entraba No, estaba la puerta abierta Pero yo pensé que el tío no entraba Pensé que no entraría, ¿sabes? Me acabo de cagar Está amaneciendo, ¿no? Está amaneciendo, está amaneciendo Día 2 Su puta madre Está full la jeringa, ¿ya? Sombras 1 Permanecer en las zonas oscuras por la noche Puede ser peligroso para mí Podré ver más lejos Una vez al día Podré curarme permaneciendo cerca De una fuente de energía eléctrica Una vez al día Podré saber mi ubicación actual en el mapa Podré curarme comiendo setas Eh, no tengo ni puta idea Que es lo mejor Sombra Esto ya lo tengo, ¿no? Porque está en rojo, ¿no? No Ah, tengo que darle esto Y otra cosa Es que no sé qué me... Lo de ver más lejos me gusta, ¿eh? Curarme cerca de una fuente eléctrica Curarme... Eh, perdón Ver mi ubicación actual Creo que por ahora Yo creo que me da igual No sé si más adelante sea necesario Pero ahora yo creo que me da igual, ¿no? Curarme comiendo setas Es que las setas las cocino Para seguir mejorando, ¿no? Igual lo mejor es curarme Una fuente eléctrica O ver más lejos Vamos a ponerlo de la fuente eléctrica Yo creo que igual más adelante Nos hace falta, ¿no? O ver más lejos ¿Cuánto me pide esto ahora? 150 Vete a cagar, hombre ¿Qué ha sido esto? Lobo Hablar ¿Perdón? Incluso desde lejos Puedo oler tu podrido hedor Alégate de que no sienta debilidad Por los cadáveres Carne La figura es cuando su rostro Va a la capucha Huele a tierra mojada Y a pelo Sé lo que estás buscando Puedo ayudarte a reclamar Aquello que has perdido Si me ayudas a ocuparme De un asunto ¿Qué me dices, camarada? Mientras se cláense a mí Puedo oírle reír Bajo la capucha Sabía que te interesaría Antes de hacer un trato Tienes que demostrar Que puedes hacer el trabajo No tengo tiempo para Debiluchos, carne ¿Me sigues? Demuestra mente Que estás hecho Atraviesa el bosque Silencioso ¿Crees que es muy fácil? Si yo fuera tú Me prepararía bien Antes de partir Cuando llegas allí Me encontrarás en este punto Recuérdalo El lobo coge mi mapa Y garabate algo encima Los tipos como tú Siempre se arrastran hasta mí ¿Mostrar objetos? ¿Comerciar? ¿Habladurías? Si yo fuera tú No me alejaría demasiado de aquí A menos que estés cansado De tu pésima existencia Son unos pocos Regresaron de los densos bosques Y aquellos que lo hicieron Bueno No pudieron compartir Sus historias felices No recomendaría a nadie Vagar por el bosque de noche Significaría una muerte Segura para ti, carne Mejor esconderse en tu escondita Antes de que oscurezca Y reza porque llegue La luz del día Yo evitaría Meterme en plataformas Si estuviera En problemas, perdón Si estuviera en tu lugar O al menos Hasta que consigas Un arma decente Pollito de plástico Es un bonito objeto Perfecto para una feria Parroquial Fotografía de un camino ¿Qué es eso que tienes ahí? El lobo me quita la foto De la mano Y la estudia cuidosamente Finalmente resopla Y un espeso Escupitajo amarillo Cae sobre la fotografía Este camino Ya no existe Está cubierto de árboles Como todos los demás El lobo tira la fotografía Al suelo Mejor vete olvidando Del camino a casa, carne Aquí todos los caminos Llevan a ninguna parte ¿Puedo venderle? Ah, pero espérate Que tengo más cosas Para vender Cargador Tubo de metal Caja de herramientas Valor 200 Espérate Entonces Espérate Valor 5 ¿Qué le he dado yo? 10 Reloj Mierda Cinta adhesiva ¿Qué tengo que darle a este señor? ¿Y si simplemente Le hago así Y ya está Ah, tengo 60 Vale, 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 vale Comprar más y munición Si deseas pasar más tiempo Disfrutando de mi belleza Sorprendente y natural Antes de partir al bosque silencioso Me encontrarás en mi campamento De la pradera seca Espérate Que tengo más cosas, tío Espérate ¿Qué puedo darle? Las píldoras, por ejemplo, ¿no? Tiene un valor de 30 Y aquí también guardé cosas, ¿no? Ah, botella Sí, carne Si te doy esto 90 Pero el reloj me vale 300 Chicos Un huevo de gallina normal La única diferencia Es que es rojo Cinta adhesiva Cargador Vale, espérate Vamos a pagar el generador Que se me está consumiendo Oye, ¿yo no puedo hacer aquí una puerta? Ah, no Ya no puedo salir Ya no puedo salir Ah, sí, sí puedo ¿Qué es esto? Congelación temporal ¿Qué era? ¿Qué pedía esto? No tengo maderos ¿En qué los he gastado? Pero si la tabla La tabla me costaba dos ¿En qué castelo el resto de maderos? Vale Voy a ir para abajo A explorar un poquito Tenemos que explorar un poco más ¿No? ¿No? ¿Qué es esa gente? ¿Qué es esa gente? Un riachuelo Tengo una puta tabla con clavos Tío Necesito algo mejor ¿Cómo coño me hago un reloj? ¿Cómo coño me hago un reloj? Vale Vas a aportar en tu diario Cada vez que consigas eso ¿Y este rastro de flores? Boda Mira, hay como un camino ¿Esto es un tractor? Una cosechadora Hay sangre ahí No puedo subirme en ella Ni nada, ¿no? ¿Esto es una casa? Állate, tonto Dame los cojones Estoy demasiado lejos Súbete, ¿no? No entiendo Ah, vale Con la barra espaciadora ¿No? ¿Qué es eso gente? ¿Qué está brillando ahí? Ah, vale Es una vela ¿Pero qué pasa? ¿Ya se hizo de noche? Ah Yo me largo de aquí, tío Eh, me da mucho susto Este lugar, ¿eh? Casas quemadas Eh, alambre Tengo para un... Para otra ganzúa ¿Otro puto perro, tío? Está molestando el asunto ya, ¿eh? ¡Y pollas! Armario Vale Lutea, 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 lutea ¿Qué es esto? Troncos Uh, mira, 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 mira Esta no es mi casa, ¿no? Balancing ¡Eh, setitas! A ver Me los cojo a los cabrones, cabrón Ya me en paz ¡A quién le ladras! Coño Neumático Neumático No sé para qué es, pero me lo llevo Hay que lutear todo lo que encontremos, ¿no? ¡Hay que lutear a full! ¡Ay! ¡Ay! Saco Alcohol Eh, hay sonido aquí Setitas, loco Vale, 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 vale ¿Dónde estamos? Vale ¿Qué coño? Ah Hostia Hostia, que me ataca Me morí, ¿no? Joder, aquí todo quiere matarte en este juego Este es como el Isaac Aquí todo me quiere matar Vete, mi casa, ¿dónde está? Aquí Qué agobio, por Dios A ver Mete todo eso ahí Vale, pues aquí mete Tablón Más chatarra Piedra brillante 130 de valor, ¿eh? Botella vacía Los trapos y estos guárdalos, tío Le puedo hacer otra ganzúa, ¿eh? Ah, el neumático No sé para qué es, ¿eh? Igual puedo sacar goma o algo así de él No tengo los recursos Me he reparado porque es la única arma que tengo, tío Es que es la única arma que tengo, gente Vale, yo en un neumático no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, voy a guardarlo aquí Vale, voy a hacerme una ganzúa Escúchame Había una caja que había dejado por aquí arriba Voy a intentar cogerla Bueno, creo que se está haciendo ya Atardecer, ¿no? No, aún queda un poco Aquí puedo curarme, ¿no? No se cura el personaje No se cura, es mentira No se cura Ey No me he curado Ah, era esto, ¿no? Lo de... ¿Cómo era? 29, 19 era Soy buenísimo, chaval Gasolina Tablas 35 Igual no tuve que haber hecho esto, ¿no? Puede utilizarse como arma cuerpo a cuerpo o arrojadiza No interrumpa los ataques enemigos Vistar... Vistar un solo disparo Una arma poderosa pero inútil Le puede ser disparada Chatarra Barril explosivo Explota cuando entra en contacto con el fuego O es alcanzado por un disparo Tela La gasolina es a la I Y el cuchillo Voy a dejar todo esto aquí Tablones Vale, pues puedo reparar la mesa Por aquí había un cofre, ¿eh? ¿Os acordáis? Que me respawnió en la cara Bueno, no me respawnió Sino que estaba ahí, creo Y la primera vez no lo abrí Era este Ah, no, este no era ¿Cuál era, chicos? Puedo aumentar Joder ¿Puedo aumentar mi resistencia a mi vida máxima? Ah, aquí hay otra, mira Creo que era esta Vale, sí Me tocan los cojones Te he explicado, ¿no? Vas a atacar a tu puta madre Imbéciles Cargador pequeño No tengo espacio en el inventario ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar la carne Voy a tirar la carne, yo creo Alcohol Y el cargador ¿Esto es un campo de setas? Ah, no te creo Ah, que si las pisas Te envenenas si las pisas Un puto campo de setas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Ah, esto es la casa quemada ¿No? Ahora, dejate este pavo, tío Que este tío me lo explicó antes Mira, por aquí hay un camino Y por aquí hay otro Ah, este es el bosque antiguo Bosque silencioso Prado seco Que el prado seco es donde estoy yo ahora, ¿no? Gente, me quiero hacer un reloj Es que me gustaría saber la puta ahora, ¿sabes? ¿Loco? ¿Qué haces ahí, bobo? ¿Pero por qué? Putos perros salvajes Putos perros de mierda, loco Dejadme en paz, tío No estoy haciendo daño a nadie Creo que estoy muy lejos de casa, ¿eh? Vale, hagamos una cosa Vámonos a casa Y voy a poner Otro puto perro, pero Nada, los perros spawnean, ¿verdad? Paso de ellos, tío ¿Qué es eso? Ah, ahí tiré yo eso, creo Porque no podía recoger nada No hay espacio para coger la cuerda La cuerda es útil, ¿verdad? ¿Cómo que no hay espacio? ¡Estaqueala! ¿Puedo tirar algo? Solo se saquean dos Pues qué mal Es bastante largo el día, ¿eh? En verdad Joder, chaval ¿Un cofre? Me falta un galambre Tengo un cofre Mira, al lado de casa Vale, pues voy a poner una trampa de oso aquí Espero no comérmela No, aquí Aquí en todo el centro ¿Qué trampa de esos ahí? ¿Cuánto duran los días? Los días son larguísimos Ah, solo tenía una Solo tiene una trampa de osos ¿Por qué no puedo curarme con el trite ese? ¿Cómo lo uso? A ver Ayuda ¿Ataque secundario? Ah, hay un ataque secundario Saltar Usar objetos Esquivar Ahí va Que puedo esquivar A ver Anda Ah, mira Ah, no hace falta apuntar Simplemente, pum Le pego directamente con el cliter Ah, vale, vale, vale ¿Qué más hay aquí? A ver Menú contextual Vale Cambiando entre objetos Vale Usar objetos Mover objetos ¿Qué más hay? ¿Cómo uso las habilidades? Vale Ok Mejorar Tienes 40 Vale Vámonos Ahora puedo hacer Mejorar la barracks ¿Qué es la barracks eso? ¿Es esto? El inventario, tío Vamos a mejorar el inventario, eh Pum Un par de huequitos más Puedo hacer un farol Cocktail Molotov Cocktail Molotov Pistola de un solo disparo Ah, igual la pistola de un solo disparo Se carga al Al alce, eh Igual con la pistola esta Puedo matar al alce, tío Hay que encender eso, ¿no? ¿Cuánto queda para la noche? ¿Por qué canta un gallo ahora de noche, tío? Vale ¿Me he curado? ¿Cuál es el momento exacto para encender esto? Estoy esperando a ver si cambia la luz Vamos a ver cómo cambia la luz Y cuando debo encender el generador Dios, como se vuelve todo oscuro, eh Se está haciendo todo cada vez más Y más y más y más oscuro Supongo que en cuanto desaparezca la luz Pum, generador, ¿no? Ahora, ¿verdad? Cierra, cierra ¡Ay, la puerta de casa! Coño Vale Esto lo va a cerrar también, pues no me hace falta Vale ¿Y se pueden stackear más cosas? No No me gusta que no se pueda stackear dos cuerdas Coño Clavos, chatarra Esto Las pilas La cerilla Tengo muchísima chatarra Y un cargador aquí, ¿sabes? Tengo tres y siete clavos ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé por qué tengo la impresión De que en algún momento En algún día ¿Sabes? En alguna noche Me van a apagar el generador Los enemigos ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo de... ¡Vete a la verga! Menos murfeo, ¿eh? Dios, qué muñetazo me ha metido ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué se me ha colado en mi casa? ¿Cómo? Me acaban de... Me acaban de llamar a la puerta ¿Qué pasa? No tengo más armas Para defenderme, ¿eh? ¿Se habrá ido? ¿Y por qué se me ha... ¿Qué coño ha sido eso? Algo así se han asombrado Debería quedarme cerca de la luz Oye, ¿y por qué se me ha quedado... ¿Por qué se me ha colado un tío aquí? Tiene cinco nitasteres Sabía lo del generador, tío Lo sabía Sabía lo del generador Me lo han apagado, ¿eh? Solo me quedan dos tablas ¿Ya? Desmontardis Bueno, ya basta, ¿no? O sea... Ya Ya, güey Ya, güey Cuando suena esta música Porque va a cambiar el día, ¿verdad? Oye, ¿y si se me... ¿Y si se me...? Ya está, ya Vale, perfecto ¿Se me colaba este tío Y no tenía armas para defenderme? ¿Qué hacía? ¿Sabes? Y si se me cuela este pavo Y no tengo armas para defenderme, ¿qué? Reputación ganada, comerciante siendo ¿Qué pasa, crack? ¿Tú quién eres? Un hombre, más o menos de mi tamaño Está parado frente a mí ¿Pero cómo entran? Apenas puedo distinguir sus rasgos perturbadoramente familiares A través de la visera mate de su casco El enorme casco está cubierto con un saco viejo Y parece ser una parte integral del cuerpo anormalmente pálido Le recuerdo Es el que me rescató de la casa del doctor El hombre me tiende en su mano negra Está cubierta de carbón vegetal Allí lo ha escrito en su viejo guante de lana Tenemos que permanecer unidos, hermano Sus labios se mueven Pero todos los sonidos se ahogan dentro del casco Se encoge de hombros Luego se quita el enorme saco de su espalda Y lo deja caer al suelo Revelando su contenido Fotografía un camino Limpia su guante izquierdo en los pantalones Saca el carbón del bolsillo Y empieza a carabatear Cuando termina, levanta su mano sucia Todos los caminos llevan al interior del bosque Dios, todo lo que vende este tío, ¿no? Le voy a vender una cuerda Cargador de pequeño calibre Vende una botella también ¿Qué tiene? Cañón largo, cargador tubular Armazón de pistola, mango de perno Bala de calibre medio Tablas, tío Zeta El puto reloj Es que yo quiero el puto reloj Asiente Y puedes pegarles, ¿no? Así que la lias parda como le pegues, ¿verdad? O sea, la cagas basto como le pegues La piedra brillante Igual se la puedo vender Los trapos El alcohol ¿Puedo venderle la piedra a esa? Da un paso en mi dirección Y me da palmitas en el hombro Ah, vale Asiente 260 de reputación tengo Tanque de gas Golpear a la bola Liberar el gas contenido De alta presión Pero con explosión, ¿vale? Eso es más para defensa, ¿no? Y buenas tablitas me vendrían bien, loco Gracias, crack La reputación es como el dinero, ¿no? O sea, literal Vale, chicos, lo dejo por aquí Espérate, va a apagar el... Ah, toca apagar el generador Pero si salgo se va, ¿no? Bueno, es que tampoco ya tengo con qué comerciar Ahí sigue el tío Apaga, 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 apaga Se me consume la gasolina, loco ¿Cuánto le queda? Parece que te consume una barrita entera Una barrita cada noche, ¿no? Con lo que se ve Bueno, chavales, lo dejo por aquí Por favor, dadme consejitos Estoy súper agobiado Quiero el reloj ¿Cómo consigo el reloj? Nos vemos, chao ¿Qué es lo que se va? Gracias por ver el video.